Eso lo hago de corazón, gran apoyo para nuestro presidente y nuestra ciudad, nuestra patria, como vamos, estamos pasando por una situación que debemos de vencer a los malos para que este país y los campesinos salgan adelante. Estamos aquí participando de la marcha del primero de mayo y para la reforma, apoyar la reforma de nuestro presidente Gustavo Petro. También soy trabajador de fertilizantes y hace siete años liquidaron a la empresa y no nos han pagado. El liquidador, cada rato que nos van a pagar, que nos van a pagar, que van a vender el lote y no nos pagan. Entonces estamos exigiendo al gobernador, a nuestro presidente, que influya en la empresa fertilizante para que le paguen a estos trabajadores que están aguantando hambre. Inolvidable, espectacular, lo mejor que podemos hacer para apoyar a nuestro presidente, que viva nuestro presidente Gustavo Petro. Estoy de acuerdo con la lucha obrera porque necesitamos una verdadera inclusión en las oportunidades laborales para las personas LGBTI, porque necesitamos seguir apoyando los cambios en este país y porque somos también parte del gobierno del cambio. Acompañando aquí a nuestra clase obrera, a nuestro compañero presidente Petro, para que se dé cuenta a la gente que él no está solo, que él está muy acompañado. Y vamos por la reforma. Dios bendiga a Petro. Por la paz, por la comunidad, porque nos apoyen a la gente, a la población pescadores. Nosotros somos pescadores, nos colaboran con las verdaderas necesidades que tenemos nosotros como comunidad de pescadores, en el cual no tienen abandonado a nosotros las entidades encargadas de nosotros. Entonces por eso estamos apoyando la marcha, mi niña. Por las reformas de nuestro gobierno para que podamos lograr una pensión como nos la merecemos los viejos. Gracias.